Hola amigos, hoy vamos a hacer queso fresco casero, super fácil de hacer con solo dos ingredientes y muy delicioso. Dentro de la leche tibia vamos a poner media pastilla de cuajo, la cual también podemos sustituir por jugo de limón o vinagre. Calentaremos hasta que formen estos grumitos. Dejaremos reposar por aproximadamente media hora, luego colaremos en una manta muy finita y exprimiremos todo el suero posible. Pondremos sal al gusto y luego lo vamos a servir en nuestro molde favorito. Llevaremos por toda la noche a la nevera y listo. Tenemos ya nuestro propio queso casero muy fácil y delicioso.